Cuando te conocí en aquel bar Tú me hiciste sentir que no era uno más Bailamos por ahí, bebí de más Y me abrazaste cuando no pude aguantar Sonreí sobre tu hombro, parecía que estábamos solos Y me acercaste más a ti Me pediste que me quedara Yo te dije que estaba cansada Aunque no me quería ir Te quise desde ahí, no lo diré Y me dejé llevar con miedo de perder Supe que me ibas a enloquecer Quiero estar junto a ti hasta envejecer Y di que no te irás Y di que no te irás Prepararé café para los dos Y te despertaré con esta canción Y cuando seamos uno o dos más Daré las gracias por esta casualidad Cuando por encima del hombro Te miré como que estabas loco Olvidé que eras más mayor Y tú como siempre tan guapo Juraría que más con los años Me haces sentirlo todo Hoy Me enamoré de ti Que sepas que Tu amor es más de lo que yo siempre soñé Llegamos hasta aquí Cuando crecí Quiero estar junto a ti Hasta envejecer Y di que no te irás 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 Contigo hasta el final Yo viviré Siempre estuviste cuando te necesité Y te voy a querer Porque lo sé Porque sé que eres tú En la parte que busqué Te hice esta canción Todos podrán saber Que somos tú y yo Hasta envejecer Y di que no te irás 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 Que eres tú Y di que no te irás Y di que no te irás